Una vez más, los corredores de la tercera válida del circuito Gater disfrutaron de la excelente organización a cargo de la empresa Hiper Eventos y que cada vez a este tipo de carreras se suma más participación por parte de las féminas y vemos más talentos emergentes, como nos menciona el gerente del mercado deportivo de Gater, Marlon Monsalvo. Hoy, domingo 31, estamos felices, estamos realmente muy contentos, muy satisfechos de los resultados del circuito Gater y de carreras de 10 kilómetros del año 2011. Se dio con una media, me estaban dando los números recientemente, de 3.900 corredores por cada válida, con una válida inicial de 5.000 corredores, sin ningún tipo de novedad, ningún tipo de percance afortunadamente. Estamos muy contentos por el crecimiento que ha seguido dando la carrera de 10 kilómetros, siempre de la mano de nosotros, de Empresa Polar, a través de nuestro producto Gater. Bueno, ya comprometidos, ya comenzamos a planificar desde mañana a lunes, comenzamos a planificar el circuito de carrera del año 2012. Esto es una disciplina, es una modalidad que ha venido creciendo, como dije anteriormente, de la mano de nuestra marca y sin duda año tras año continuamos haciendo grandes esfuerzos. No solo salen nuevos talentos emergentes, sino que la participación femenina ha venido igualándose con la masculina. Recuerdo hace algunos años cuando comenzamos, era escasamente un 10% participación femenina, ya ahorita estamos llegando a un 38, un 40% de damas que salen a correr, porque las carreras son muy seguras y permiten que ellas estén corriendo de manera tranquila en la calle. Hemos visto como algunos talentos que eran las personas que ganaban y se destacaban en todas las categorías, ya no lo están saliendo porque están viendo corredores de todos los estados, corredores de más corta edad, que están haciendo excelente tiempo y están entrenando. Lo que es una muestra clara de que estamos motivando el deporte, estamos motivando el crecimiento de esta disciplina y sin duda estamos mejorando la actuación de los corredores venezolanos en la urbe mundial. Pese a que la ganadora del circuito, Carla Urbina, manifestó haberse sentido cansada y un poco desconcentrada por el cambio del circuito, se complace de los triunfos obtenidos este año. Me sentí como muy ahogada en realidad y sí hay como un falso plano en la ruta, es totalmente plana, pero sí estuvo muy bien y debe haber sido también el cambio del circuito o la carrera que como ya estábamos acostumbrados a que sea siempre en la misma ruta, entonces debe ser que el cambio a uno como que lo desconcentró un poco por no conocer hacia dónde íbamos a correr. Estoy contentísima, de verdad, buenísima este año, ha ganado muchas carreras, de verdad me ha estado yendo bien, espero continuar así y seguir mejorando mis marcas, aunque hoy no tengo una muy buena carrera, me sentí un poco cansada, he tenido muchas complicaciones en la semana, pero bien, bien, igual, contenta por el resultado. El podio lo completó en el apartado de mujeres Jocelyn Brea y Jessica Abreu, y la segunda y tercera casilla respectivamente. La premiación estuvo a cargo del gerente deportivo de Gatorade, Marlon Monsalve, y algunos de los entrenadores de los clubes corredores presentes, como Cuatro Elementos y Luciana Runner. Metas Sports es el mejor aliado para desarrollar tus mejores aptitudes deportivas a través del entrenamiento inteligente. El entrenamiento inteligente es una modalidad que hemos adaptado progresivamente en Metas Sports. En Metas Sports encontrarás las mejores instalaciones, equipos y atención personalizada. Nosotros lo que intentamos es mejorar todas las aptitudes físicas. Disfruta del deporte a través del entrenamiento inteligente. Ven a Metas Sports, donde los límites están cada vez más lejos. En Upata está La Fontana de Horacio, la mejor pizzería-restaurant del oriente del país. Una tradición familiar que viajó desde Calabria con sus secretos para cautivar Venezuela con sus mejores platos y su espectacular atención. La Fontana de Horacio cuenta con 30 años de tradición. Ofrecemos las mejores pastas y los sorprendentes platos en el único grill de la ciudad. Restaurant-pizzería La Fontana de Horacio. En la avenida Raúl Leóni, Centro Comercial Cubillo, Local 3, Upata, Estado Bolívar. Carreras de calle, de montaña, seminarios, bicicletas o triatlón. Hiper-evento es la mejor opción. En cualquier lugar de Venezuela, sin importar distancias o superficies, hiper-eventos es la solución. Con la mejor planificación, organización y despliegue para llevar a cabo los mejores eventos deportivos y corporativos. Visítanos www.hipereventos.com No te muevas, que al regreso tendremos más del mundo del running por aquí por Vía Saludable.